La diversidad de aves en el planeta se representa en el número de especies que lo habitan y la variedad en sus géneros, familias y comunidades. Colombia posee cerca de 1.900 especies de aves y en el Valle de Aburrá se aprecian aproximadamente 430 de ellas. ¿Conocemos la riqueza de especies del territorio y el potencial turístico que brinda su presencia? El Valle de Aburrá se aprecian los hogares. ¿Puede sugener? ¡Vamos! ¡Esto es el nombre de los hogares! ¡Eto es el nombre de los hogares! ¡Eso es el nombre del hogar! ¡Este es el nombre de los hogares! ¡Gracias! Área Silvestre En Colombia, la región andina concentra la mayor cantidad de especies de aves del territorio colombiano. Solo en el Valle de Aburrá, más de 400 especies de aves habitan los ecosistemas, debido a las zonas montañosas y a los bosques en su interior como refugio de vida silvestre. Las ciudades no son ajenas a la riqueza biológica que tiene nuestro territorio. Aún con la fragmentación causada por la urbanización o por el reemplazo de hábitats naturales, la presencia de las aves es una constante en ellas. El canto y el colorido de las aves que maravilla a los humanos, llevó a que las personas las capturaran para mantenerlas en cautiverio. Y, aunque esa práctica continúa vigente, cada vez más personas propenden por la libertad de las especies silvestres y la motivación de apreciarlas en sus hábitats naturales. El crecimiento de la actividad de avistamiento de aves en el país es una oportunidad para que las poblaciones conserven el territorio y se beneficien de la economía que se dinamiza gracias a la práctica. El Valle de Aburrá es un territorio propicio para el avistamiento de aves. Los ecosistemas que posee, el clima y la altura, le permiten albergar diversidad de especies que se distribuyen por los bosques y las áreas urbanas. Para la observación de aves, es importante conocer los rasgos que las identifican. Hábitos de alimentación, cantos y capacidad para sorprenderse. Para apreciar a la familia de los citácidos, basta con agusar el oído. Al interior de la ciudad, los citácidos son especies notorias que se congregan en los árboles y en ellos se encuentran alimentos para todos los individuos. La noche y el día marcan el ritmo circadiano para las aves. En el valle, algunas de ellas se activan en la noche. El currucutú puede estar despierto en el día para prever amenazas, pero siempre está activo en la noche. Aunque no es fácil avistarlos, los cantos que emiten advierten sobre su presencia. Algunas especies de tiránidos son frecuentes en la ciudad, donde la oferta de insectos y otros artrópodos siempre abunda. El suelo es un lugar frecuente para ciertas aves. Aprovechan el pasto recién cortado para buscar semillas, lombrices y otros artrópodos. Aprovechan el pasto recién cortado para buscar semillas. El aviturismo es una actividad en crecimiento en Colombia. El país se destaca como una opción atractiva para la práctica, gracias a la diversidad de especies de aves que posee. Factor que lo ubica como el primer país en diversidad de aves del mundo. La práctica en el Valle de Aburrá también crece. Más de 400 especies de aves en el territorio activan oportunidades económicas y turísticas para la región. En zonas abiertas, cerca del río, se pueden apreciar especies que dependen de los humedales para su sobrevivencia. En el Valle de Aburrá, algunas aves se alimentan y anidan en los cuerpos de agua. El pisingo, el cormorán y las garzas tienen hábitos acuáticos. Aprovechan ríos y humedales para cazar y descansar en las noches. Entre áreas rurales, y zonas de cultivo, cerca de los bosques en las laderas del valle, se hallan aves coloridas que permiten al observador encontrar diferencias entre especies. Los patrones de color y de tamaño son rasgos para tener en cuenta en el avistamiento de aves. Las tangaras, en colorido, son más llamativas que otros géneros, y estas características permiten identificar sus movimientos sobre los árboles. La dieta de las aves no es restrictiva y su especialidad es una de las características para identificarlas y conocer más sobre ellas. El barranquero se ha especializado en una dieta omnívora. Es un oportunista que aprovecha de los ecosistemas todo lo que tienen para ofrecerle. Su dieta va desde frutas a casi cualquier animal que sea inferior a su tamaño. La dieta de las aves no es procurando en una dieta remático. El caracara es otra ave que aprovecha los recursos como están dispuestos. Habita casi todos los ecosistemas de Colombia, desde el desierto hasta el bosque alto andino, y tiene la capacidad de capturar presas vivas, pero también se alimenta de carroña que roba a los gallinazos. Por la forma de anidación o los hábitos alimenticios, la presencia de árboles es vital para las aves en cualquier ecosistema. Los carpinteros reales requieren de sus troncos para extraer artrópodos y ubicar sus nidos. Algunas especies deben pasar desapercibidas en lugares donde no existen bosques que los resguarden, por lo que sus plumas y rasgos físicos les otorgan la capacidad de ocultarse en el día. La noche les devuelve su actividad y, ya en medio de la oscuridad, salen en busca de alimento. Para avistar las aves nocturnas, se han creado recorridos en la noche, en los que se promueve la sensibilidad por los sonidos para distinguir a las especies. Área silvestre La observación de aves es una actividad en crecimiento que atrae pobladores y turistas. Las áreas campestres o rurales son idóneas para esta práctica, pues albergan mayor cantidad de especies en los espacios verdes que conectan los bosques. La densidad del bosque es un reto para los observadores de aves, y de las capacidades de visión y escucha depende que se puedan encontrar en sus hábitats. Rasgos como el canto, la alimentación y el extracto del bosque donde se ubican, son claves fundamentales para ubicarlas. Algunas especies dominan todos los niveles del bosque, desde el docel y el subdocel hasta el sotobosque. El cacique candela es un ave endémica de Colombia de los bosques del valle. Sus cantos y el trabajo en equipo, en especial para la construcción de los nidos, lo hace muy notorio a alturas medias de los árboles. En la parte alta del bosque, justo debajo del docel, podemos encontrar aves sobre las ramas que aprovechan los frutos que proveen los árboles. Más abajo del docel, en la parte media del bosque, abundan los insectos y artrópodos, y algunas especies aprovechan este sustrato para buscar entre las ramas y cortezas de los árboles su fuente de alimento. El trepatroncos recibe su nombre por la manera en que forrajea sobre los árboles. Sube y baja las ramas para escarbar insectos en la vegetación densa de las partes altas del valle de Aburrá. En las áreas boscosas, también abundan los frutos, alimento preferido de la tangara primavera y la clorofonia verde azul. Las flores del bosque son el lugar que visitan especies como colibríes y diglosas. Quienes aprovechan este recurso para cumplir con su función polinizadora. Música 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 El suelo es también el hábitat de algunas aves inconspicuas que buscan lugares ocultos que los protejan de sus depredadores. Música La galaria y el tororoy enano se ocultan en el sotobosque, al interior de vegetación enmarañada, y salen a los espacios abiertos cuando requieren alimento. Música Al entrar a las áreas boscosas en las partes altas del valle, podemos encontrar vida silvestre en todos sus rincones. Música 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 Al tiempo, la observación de aves y de la naturaleza en general, exige la adopción de comportamientos que nos permitan apreciarlas y protegernos de las condiciones de los bosques. Música Es necesario encaminar esfuerzos para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, desde criterios de desarrollo sostenible, que eviten los impactos negativos sobre el medio ambiente. Música 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 Música